¡Estamos en vivo! 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 ¡Wow! ¡Estamos en vivo! 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 Y todo es el chau! Vamos a subirle a nivel ¿Y por qué vamos a subirle level? Porque tenemos que ir subiendo de nivel a los SSR Vamos a ver si la encontramos Pues ya tengo a una mary ahí Quietita Aquí estamos Ya la vi Ahí Ahí tenemos Entonces yo lo voy a echar a este de 24 Que vaya subiendo ¡Estamos! ¡Wow! Si nos sale Cain, sería un éxito de verdad, es verdad que nos salga Cain Sería un Palo Palito o Palo Pero obviamente nos puede Quizás salir alguien Eso es lo de menos Eso es lo de menos Ahí estamos Ya ahí lo tenemos, lo que voy a hacer es que lo voy a evolucionar O la voy a evolucionar Mejor dicho Vamos a ver, mírala aquí Aquí estamos Entonces le vamos a dar esto que está aquí Que ustedes lo pueden sacar con varios ¿Verdad? Con eventos, por ejemplo, ahora mismo Si yo no los quiero gastar, esos doy, quiero gastar por ejemplo Este Y por ejemplo este, porque los tengo repetidos Pues ustedes lo pueden hacer Realmente el dinero es muy importante en este juego Este, que lo logren Hacer, ¿verdad? Ahí tenemos la evolución Completada, tenemos a Nyx Tengo que tomarle La foto a la nena Entonces, ahora Vuelvo otra vez y la subo De nivel, porque a ella es la que voy a subir ahora Mismo, de nivel Ya tenemos, y les repito gente Ya tengo, creo que son 7 SSR Ah, que esto no será entretenido Cacho, que vi gente que lo comentaba Pues hermano, para mí es entretenido Estás teniendo todo La arena es bien competitiva Lo vamos a ver en este video Es bastante competitiva Y es porque Porque cada uno tiene lo que tenga que tener That's it O sea Yo no lo veo mal Yo creo que sería egoísta decir que No Que yo quiero tenerlo todo Que sea difícil Yo creo que quizás puede ser egoísta Pero voy a respetar la forma de ustedes de pensar Pero quizás Sería así Oye Sería cool que todos tuvieran los mismos héroes Y que tuvieran formas diferentes de reuniar Para que se den sólidos Así quizás Lo estoy viendo ¿Verdad? Para que sea más interesante No llegue al motivo de frustración A lo que quiero llegar ¿Entienden? Que nice Ahí ya estamos en 40 Vamos a subir la anix Ahora Cantra Siento que a Kayn lo puedo sacar Siento que a él de verdad lo puedo sacar Ahora lo vamos a evolucionar ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está ella? Ok, ya la vi Mírenla aquí Aquí estamos Y vamos a dar los R Y en mi caso Voy a dar los R ¿Ves? Vamos a dar los R No los SR Los R Mira, aunque hay un SR ahí Que quizás lo puedo dar Porque está dupe Este Y se da No hay problema Pero este Los SR Yo los estoy guardando Para luego ver Si realmente Valen la pena ellos ¿Ves? Ahí estamos Ahí tenemos los dupe Y ahí entonces Yo la puedo evolucionar a ella Y ya tenemos entonces a Nyx En su última evolución Ahí estamos la nena Qué bella se ve Vamos a ver Vamos a ver lo que ella dice Aumenta el ataque de los aliados De oscuridad un 40% Por eso la quería y la subí Si el grupo tiene 5 eros de oscuridad O sea, si yo hago el equipo de oscuridad Que entiendo que lo tengo Tengo 4 SSR de oscuridad Podemos entonces hacerlo Tiene 50% de probabilidad De aumentar el ataque del lanzador A un 10% durante dos turnos Si la habilidad de un aliado Aplica un efecto perjudicial Se acumula 5 veces máximo 60% de probabilidad De eliminar Efectos perjudiciales Wow O sea Nyx De verdad Está bastante chévere Bastante buena Ahora la subimos de nivel Vamos a ver dónde ella está No la veo por aquí Creo que ella estará casi al final Mírenla aquí Mírenla aquí Y la vamos subiendo Y la vamos subiendo Vamos Pasito a pasito Suave suavecito Despacito Vamos entonces A ir probando Otra de las cosas Muy importantes En este juego Vamos a mostrarlo Es lo siguiente Ve Ahí ahora mismo Tenemos esto acá Ustedes pueden ir Cogiendo todas sus cositas A ver Ve Ahí yo voy Cogiendo esencia Tras esencia Paso a paso Ve Wow Wow Eso es en eventos Nada más Miren todo Miren cómo te premia Cómo te incentiva El juego Qué palo De verdad Este juego Sigo diciéndolo A mí en lo personal Me tripea un montón De verdad Me gusta mucho A mí A mí A mí De verdad Dice que Nuevo Tengo algo nuevo Bueno Voy a mostrarles algo Para los que no sepan Van a héroes En héroes Van a runas Entonces la gente Quizás no se confunde A la hora de trabajar Lo que son las runas En este juego No deberían No deberían Verdad Porque mira Una de las cosas es vender Pero otra de las cosas Es el reciclaje de runas ¿Por qué reciclaje de runas? Porque ese reciclaje de runas A ti te va a dar Las piedras Para poder ir subiendo Yo en este caso No voy a reciclar runas Porque estoy guardando Todas las runas posibles Para ir yo viendo Verdad Qué puedo lograr Con el juego ¿Entienden? So que entonces Voy a ir paso a paso ¿Está bien? Suavecito Miren esto Ahora yo voy a ir aquí A gestionar runas Y yo entonces Pues voy a ir ¿Verdad? Aquí están mis monstruos Con las runitas ¿Ves? SR Todos están con candados Vamos a ver Dónde está mi Dónde está mi Nix Ahí estamos ¿Por qué Nix aparecerá Tan abajo? Él ahí Él le digo Tenemos bastante Ok Entonces ahora No tiene ninguna bonificación Ahora mismo No hay ninguna bonificación Pero vamos a hablar Un poco de lo que son Las runas ¿Está bien? Miren Esta te va a aumentar La defensa Es la que tiene Ese escudo Te va a aumentar La defensa ¿Ves? Esta te va a aumentar Lo que es la vida Esta es la que te va a hacer El multi ataque Un 20% So esta que está acá Es bastante buena ¿Entiendes? Entonces uno tiene que ver Los sets de rojos Son los de ataque Los sets azules Son los que son De defensa Y los sets verdes Son los que son De PC Que son los de vida ¿Entiendes? Para que tengan ahí Estén conscientes ¿Verdad? Eso es 44 Esta me da más Esta me da más ¿Ves? Mira ahí ¿Ves? Esta sí me da más Ahí yo puedo mejorar ¿Ves? Ahí yo tengo Y ahí ustedes pueden mejorar Si tú la quieres ¿Verdad? Poner O equipar ¿Verdad? Vienes acá Y la equipas ¿Por qué yo voy a poner eso? La equipo Para que tenga Más Un multi ¿Está bien? Entonces vamos a la verde Miren aquí en la verde La verde Yo le puedo poner a ella Vitalidad ¿Ves? Entonces Veo a ver cuál es la más Que me da Pues por ejemplo Esta de la derecha Me da más ¿Vieron? Y así uno va ¿Verdad? Publicando Y poniendo Lo que son Tus runitas ¿Entiendes? Para tú poder Completar el set En este caso Por ejemplo Yo Yo en este caso Pues para meterle Vitalidad a ella Ya ahí tengo el set ¿Ves? Y ahí tengo un PC De un 10% Por encima Con ella Con Nix ¿Entienden? Así es que uno va Pasito a pasito Suavecito Despacito ¿Está bien? Es para que ustedes Vayan viendo Para que vayan viendo Entonces vamos nosotros A hacer algo acá Rápido Por último Voy a hacer un último equipo Que sea Este Voy a editar un equipo Vamos a ver Acá estamos Vamos a editar el equipo Voy a darle a editar Y los voy a escoger Todos de Dark Pero voy a escoger A Nix Primero ¿Dónde está? Ahí está Mirenla ahí ¿Ves? Mirenla ahí ¡Paga tap! ¡Paga tap! Entonces voy a buscar Lo que son ¿Verdad? Los SR Ahora de oscuridad Porque tenemos 3 Más el 4 Que es el Duke De Mari Que entiendo que no se puede poner Entiendo yo Porque no te deja Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver si nos deja Pero a ver Este héroe ya está en el grupo No puedes tener dos héroes rivales En el mismo En ese equipo En ese equipo No podemos tener iguales No molesta Lo bueno aquí es que Los de luz y oscuridad También pueden estar adentro ¿Ves? Vamos a poner a esta No la hemos leído obviamente A ver de qué se tratan Ahí ya tenemos los 5 Confirmamos la selección Ahí tenemos ¿Verdad? Ese nivel De lo que son ellos Entonces yo puedo ver Por ejemplo En el cofre Puedo ver Qué hace cada quien O qué es cada quien ¿Entienden? Por ejemplo Nyx es ataque Por eso Esa runa La que era su Yo le puse el multiataque Pero por ejemplo La otra le puse una vida Podría ponerle otra más De multiataque Para que Para que ya es sólido ¿Ves? Aquí está A todos los enemigos So Ella realmente es un éxito Nyx es un éxito Porque Aquí dice Que ella inflige daño Igual al 120% Del ataque De todos los enemigos 50% de probabilidad De lanzar maldición A dos enemigos Para infligir daño Igual al 30% Así de chévere está ella Y miren Este inflige daño Igual a un 200% A un enemigo Y De abrazar ¿Verdad? Con un 30% Durante dos turnos 60% De probabilidad De reducir la velocidad De un turno Al objetivo So Ella es bastante buena De verdad Y miren el primero Entonces Que ahí tiene Lo que es la maldición Vamos Vamos Anyway A probar a Nyx En algo ¿Verdad? Cómodo A ver A ver si lo podemos pasar En algo cómodo Y entonces Le vamos Vamos a lo que vinimos Miren Vamos acá Algo que Que es bien importante De estar haciendo En el juego Pues obviamente Es estas misiones Que están aquí Estas misiones Que están acá Tú las deberías hacer Ya yo voy por el mundo 4 Pero adicional De las misiones Algo que es bien importante Que ustedes hagan Es esto de crecimiento Donde ustedes ponen Ver la fuente de crecimiento Y adicionar Lo que es las reliquias runicas Eso ahí es donde Ustedes pueden sacar Sus runas Y estar ¿Verdad? No pensando nada más En sacar ustedes Sus monstruos Sino en ustedes Empezar a qué A generar Lo que es Sus runas ¿Entienden? Pero Si ustedes van acá A la sala Si ustedes van a la sala Ustedes tienen El pueblo Y el pueblo Que está a mano izquierda ¿Ves? Ustedes tienen esta lista Por ejemplo Vamos a esta lista Y en esta lista ¿Ves? Yo voy haciendo Unas misiones Vamos a aceptar Vamos a ver Ahí estamos Ahí estamos En el cuarto Entiendo que Vamos a ver Si no ¿Verdad? Nos facilita Y podemos pasarlo Con ellos Y vieren Cuánto lo podemos pasar ¿Verdad? Este Vamos a ver Ahí comienza Vamos allá Ya No No empieza el laggeo Oh no 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 Voy a tener que conseguir Un iPad Voy a tener que conseguir Un iPad urgentemente Por lo del laggeo Esto Sorry sorry Es cuando entramos A la animación Es cuando entramos A la animación Sorry Se ve bastante laggeado Se ve bastante laggeado Ahí ya nos mataron a vos Por si acaso Voy a hacer algo Voy a hacer algo No se preocupen Estamos en vivo Estamos en vivo No se preocupen Quiero mostrarles algo a ustedes Ya lo pasamos Ya lo gané 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 No se preocupen No se preocupen Voy a hacer algo aquí Voy a hacer algo acá Y es tratar de poner El server otra vez Porque acuérdense Que la computadora mía Está fragilita Tienen que tratármela Con cariño Tienen que tratarla Con cariño Obviamente ahí Vimos que Nix Funciona Bueno Sé que no lo vieron Pero Nix Funcionó de una manera Bastante buena Yo ahora les voy a mostrar Lo siguiente Espero que aquí Corra lo más bien Lo que es El server Ya me dice Que está bien Perfecto Vamos a ver Que no cunda el pánico Que no cunda el pánico Por favor No se vayan Chicos Acá estamos Ahí estamos Ahí estamos Perfecto Cerrar ¿Ves? Esa es la lista Ahora Algo que voy a hacer Vamos a ver Si lo corre bien Es aquí Por ejemplo Yo les recomiendo Que cuando estén los eventos Vayan acá rápido Hagan estos dos Por ejemplo Hagan este evento Que tiene que son Creo que son 5 intentos Y hagan el del oro También Hagan el del oro Por ejemplo Yo voy a ir aquí Yo voy a ir A lo más difícil Que nos da 36 Pero voy a ir Con mi primer equipo Entonces ese primer equipo Pues ahí le vamos dando Por ejemplo En mi caso Yo estoy fallando Porque yo no estoy teniendo Un monstruo ¿Verdad? De apoyo Entonces al no tener Un monstruo de apoyo O un héroe de apoyo Que sea un SSR Me está perjudicando ¿Verdad? A la hora De lo que es Mi Mi equipo Inicial Porque ya Tengo bastante SSR Lo que necesito Es alguien de apoyo Entonces El que tengo de apoyo Es SR Que es LIDA Entiendo que se llama Y ahí se fue otra vez El server Wow Es que el juego Pesa bastante Voy a tener que buscar Urgentemente Si Este Vamos a pausarlo Voy a tener que buscar Urgentemente Un tablet Para que entonces Podamos verlo bien Este Si el server Ahí es Mala mía Disculpen Corillo ¿Está bien? Estamos en vivo Eso pasa Estamos en vivo Y esto Ok Ahí estamos Ahí estamos 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 ahí Estamos ahí Perfecto Este Yo entiendo que para seguir Haciendo más contenido De Night Chronicles Voy a tener que traer Un iPad nuevo Porque sé que Yo lo veo mismo Lo veo un poquito Lagioso Cuando ya entramos Al sistema de combate Eso es lo que uno quiere ver Ese sistema de combate Impresionante Ven ahí Yo tengo a Mari Y Mari de verdad Está siendo bastante poderosa Tengo a Electra Tengo a Rebeca Y tengo a Ashley Y a LIDA Esos son mis 5 principales Los cuales O sea Me han bregado Y me están rindiendo bastante Les voy a mostrar también Cómo funciona la arena La arena Yo la estoy jugando Por el momento auto Lo que quiero es Ganar un chispitito Más de energía Ganar en verdad Más ecuación Pero me va bien Me va bien No es algo como que pueda decir No me está yendo bastante mal No al contrario Me va súper bien En lo que es la arena Creo que perdí nada más La primera pelea Porque la hice yo En manual Y no sabía Fue cuando lo hice En experimentos Pero por todo lo demás Me ha salido Y me ha corrido Bastante bien Qué pena Que ahí se ve Si Lo un poco El lag El lagging se ve Pero como les estoy diciendo Traten de jugar Por las runas En esos eventos Traten de jugar Por lo que son Esos dos eventos Que es el de crecimiento Y el de las monedas Y luego de que hagan Esas 10 misiones Porque son 5 y 5 Vayan a jugar por runas Tengan bastante runas Suban las runas Vendan las runas Que ustedes no quieran Y van ahí subiendo Yo creo que No es un juego complicado Yo creo que este juego Se va a enfocar más En el PVE Porque te está dejando Crecer sumamente rápido Y creo que es algo Entretenido para mí Siento que Por ejemplo Y el Sergo Está jugando El Oracle Sakai Y Kiyomix El Solotoco O sea Estamos metiéndole ahí Sandung al juego Porque es algo entretenido Quiero ver si Les muestra Por ejemplo Aquí lo que me salió Fue comidita Esas yo las voy a estar vendiendo Entonces son cosas Que uno debe ir haciendo Yo lo voy a dejar aquí Y luego pues Ver si puedo mejorar Ya lo que es el stream Es verdad El lagging Este Y entonces Seguir trayendo más contenido De este juego Que es impresionante Ya saben lo que tienen que hacer Vayan subiendo Aquí uno sube bastante rápido De rango Vayan haciendo las misiones También importante Hacer estas misiones Entienden Que ustedes vayan Haciendo las ves Ustedes van poco a poco Las van haciendo Van generando todo Y ya con calma Pues van haciéndole Por ejemplo Yo voy a ir aquí A ver si esto Verdad Pasa Lo voy a gestionar Runas aquí Entonces voy a Mari Que Mari es verdad De las De las que está Chévere Ella Runeadita Ah no Espérate ¿Quién es esta? Ah este es Rebeca Este Ahí estamos ¿Ves? Entonces Mejorar Ahí se cayó Se cayó Pero nada Ahí es que ustedes Mejoran Y eso Mi amigo Mi amiga Disculpen por los inconvenientes Espero que los pueda haber ayudado Que es lo que tienen que hacer Recuerden Suban los SSR Luego hagan estas misiones De eventos Que son 5 Y luego Hagan por runa Bastante Ojo También hagan las misiones Hagan los logros Eso es lo que ustedes tienen que hacer Para que los puedan ayudar Ya tú lo sabes Estamos en vivo Con muchos problemitas Ahí Luli Nos está echando Ya tú sabes Dice calma Calma pueblo